Hola a todos, sean bienvenidos como siempre. En el día de hoy quiero compartir con todos ustedes esta flamante herramienta que es de suma importancia con un sistema muy útil el cual nos brinda este servicio mediante un chat en WhatsApp. Aquí podemos hacer un click, así ya estaremos a un paso de agregar este contacto de inteligencia virtual a nuestro WhatsApp. Y así de fácil y rápido, el contacto de inteligencia artificial ya se encuentra en nuestro WhatsApp, solamente hacemos un click para aceptar sus políticas del servicio. Acá es donde nos envía un enlace, donde iremos a hacer click. Y aquí nos muestra bien detallado su política de privacidad, la cual requiere para prestar servicios mediante WhatsApp, sin problemas. A todo lo que le preguntemos, esta inteligencia artificial le hallará una respuesta exacta, es como si fuese un tipo de diccionario, el cual contiene la certeza, compuesta por grandes estudios. Y aquí nos vemos en el próximo video. Y aquí nos vemos en el próximo video. Y así de esta forma, es como podemos obtener resultados magníficos de esta inteligencia artificial, al alcance de nuestras manos, aquí directo en nuestro WhatsApp. El link lo encuentran en la descripción, si te gustó el video, recuerda apoyarnos con tu valioso like, si llegaste aquí por casualidad, te invito a que te suscribas al canal, siempre estamos activos compartiendo conocimientos y métodos para ganar dinero, que tengan un gran día, saludos para todos.